www.feyyaz.com Ya llegó la noche a la villa, todos al suelo, las palas perdidas, que caen en los techos de los vecinos. Su vida es un infierno y los guachos con su fierro, pensando en un secuestro, en comprarse un par de zapatillas y mucha ropa fina. Pero acá la vida ya no es lo que parece, día tras día la droga y el tráfico crecen, los pibes perecen, los danas se enriquecen. Acá estamos. Poné la vacuna al pibe, amigo. No soy tu amigo. Y toda esa gente que está ahí afuera llegó antes que vos. Así que andá y hacés la fila como en todo el mundo. ¿Qué fila, guacho? ¿Qué te querés que sos vos? Ponéle la vacuna al guacho y cierra el orto. ¡Chino! 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 ¡Suscríbete al canal!